Ok, ok, solo estoy saliendo de la street Para el consuelo mío, soy de Bolivia, no soy de shit No vi bien hoteles caros en pijama Son un sueño de chivolo que está, que mana Marihuana, mana, si quiere guerra pues amaña No digas que no te lo advertí, lo palpé Lo vi las cuentas claras para el G.I.S.S.A.C. Bueno, ¿qué pasará? Si sigo en este puente La sonrisa falsa entre tus dientes Bueno son cuando estás frente a frente Por eso vivo con leal hasta la muerte Vamos caminando por el borde de la flama Que más pisas cae si nadie te reclama Fuimos niños creyendo ser adultos en un mundo diferente Fingiendo ser leal Pero ¿dónde estás? El trago se acabó sin más Placeres bajos, familias destrozadas El más grande sueño fue vivir sin miedo a la traición Pero vi que el humano es débil a la tentación Consecuencias al vacío Me quedo solo pero aún no tengo frío Consecuencias al vacío Pero aún no tengo frío Bueno, ¿qué pasará? Si sigo en este puente La sonrisa falsa entre tus dientes Bueno son cuando estás frente a frente Por eso vivo con leal hasta la muerte Agradezco a mi familia por el sudor No hay mejor regalo que la elección Apreciar lo que tienes Y luchar contra el corriente Lo fácil se va como el humo entre tus dientes Y como ves, fui el menor en esta travesía E intentando sacar a mis hermanos Con esta melodía de la street Al menos lo intenté y ese sea Gracias por ver el video